Estarán acá en la Catedral hasta mañana, después de la misa de 20 horas, que los vamos a despedir. Y estos dos días, en la Catedral hay misa a las 8 de la mañana, a las 10, a las 18, a las 20, para que pueda tener varias ofertas, ¿no es cierto?, y acercarse la gente a honrar a las imágenes. Así que estamos muy contentos porque ha hecho un paso muy hermoso por distintas comunidades, inclusive ayer estuvo en Tumbaya, sumándose a la bajada de la Mamita del Cerro, así que muy, muy hermoso. ¿Cómo visualiza esta peregrinación de la Virgen de Punta Corral el día de ayer? Bueno, hermoso fue, la verdad, porque yo pregunto a los que están siempre ahí, que ven la gente todos los años a ver qué les parece, y realmente les pareció que había muchísima, muchísima gente, incluso gente que ya una semana antes empieza a ir, ¿no? Una semana antes me decían están llegando 500 personas por día, ¿no? Así que es mucha, mucha gente que ya se va como también diseminando a lo largo de varios días para a lo mejor tener un poquito más de comodidad. Bien, padre, y se preparan para este viernes acá, ¿no? Sí, así es, bueno, toda la Semana Santa va a ser realmente muy movida, como nos toca siempre, pero con mucha alegría, y en estos tiempos es importante que la fe esté bien alta, porque la necesitamos para nuestra vida cotidiana.